Ya está bueno caballero de esta inquieta caridad que cuando ella está en la rumba se alborota por el solar dicen que ella cuando baila, baila rumba de verdad y los rumberos le dicen no te acerques caída es por eso que yo digo con toda sinceridad que corten el boche ahora con la prieta caridad corta el boche mi negrita, toma rumba en el solar corta el boche mi negrita, toma rumba en el solar corta el boche mi negrita, toma rumba en el solar corta el boche mi negrita, toma rumba en el solar toma rumba ante la negra y vete a cocinar corta el boche mi negrita, toma rumba en el solar corta el boche mi negrita, toma rumba en el solar corta el boche mi negrita, toma rumba en el solar corta el boche mi negrita... y las hermanas así... corta el boche mi negrita... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!